Escuché vuestro clave Escuché vuestro clamor, con angustia me llamaban Tuve que dejar mi trono para atender tu llamada Escuché vuestro clamor, con angustia me llamaban Tuve que dejar mi trono para atender tu llamada Mi pueblo, mi pueblo escogido Si me obedecieras, yo estaré contigo Mi pueblo, seréis mi tesoro Porque yo os amo, más que a ningún otro Si de Egipto te he sacado, dos plagas les he causado Ten valor y mortaldad por ti Te he prometido la tierra, que en la que no te espera Solo tienes que confiar en mí Mi pueblo, mi pueblo escogido Si me obedecieras, yo estaré contigo Mi pueblo, seréis mi tesoro Porque yo os amo, más que a ningún otro Hice pacto con vosotros, pero no lo habéis cumplido Solo que casi más quejas he tenido Pueblo, seréis mi tesoro Pueblo, seréis mi tesoro Pueblo, seréis mi tesoro Ya en mi sur El causante Cuantas veces quise yo Juntarte Mi pueblo Insignificante Que yo te he elegido Para que seas grande Mi pueblo, divino tesoro, porque yo os amo más que a ningún otro Pasan de vosotros, desapercibidos, no me abedecéis ni lo que mando ni que digo No ofrecéis ofrendas, a Dios es ajeno, no lo lamentáis, es lo que dejáis Pasan de vosotros, desapercibidos, no me abedecéis ni lo que mando ni que digo No ofrecéis ofrendas, a Dios es ajeno, no lo lamentáis, es lo que dejáis Mi pueblo, mi pueblo escogido, si me obedecieran, estaré contigo Mi pueblo, seréis mi tesoro, porque yo os amo más que a ningún otro Mi pueblo escogido 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 Mi pueblo escogido